Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está de lo más sencillo. Les quiero compartir una de las guzguerías favoritas de mi niñez, que son los peroncitos con chile. Nada más necesitamos estos ingredientes que son súper fáciles de encontrar, siempre y cuando pues que sea temporada de peroncitos como lo es este mes. Estos son los peroncitos y los cortan mucho antes de que maduren, están todavía verdones. Bueno, lo que vamos a hacer es cortarlos artísticamente con un cortador especial, si lo tienen en casa, es un cortador especial aserrado y que tiene forma de B. Lo hundimos hasta llegar al corazón del perón por todo alrededor. Son algo duritos los peroncitos, pero vean qué bonito queda. Si no tienen de este cortador, pues lo pueden hacer con un cuchillo pequeño. Vamos a simular la B o una M que no se termina, siempre igual hasta el corazón del perón y todo alrededor hasta que lleguemos a donde empezamos. Separamos con el mismo cuchillo y listo. Ahora nos vamos a sabrosearlos de eso que se hace agua a la boca mientras te los preparan o si los dejan preparados que se maceren así una media hora, una hora, también quedan delicioso. Les vamos a poner sal de mar así en grano sin moler. Bueno, así los hacían cuando yo era niña y mordíamos los granitos de sal bien ricos. Le vamos a espolvorear chile de árbol molido al gusto y su jugo de limón también al gusto. Y como les digo, los pueden comer inmediatamente o dejar que se maceren ahí con el chilito y el jugo de limón y la sal. Buenísimos. Les digo que cuando era niña me encantaban estos peroncitos. Y seguramente a los niños de hoy también les pueden encantar estos peroncitos como tentempié, como gusguería de la tarde. Era un gusto ir con alguna de mis hermanas, con el tendero de la vuelta de mi casa, a comprar estos peroncitos que costaban 10 centavos entero o 5 la mitad. Hace como 100 años de eso, ¿verdad? Bueno, pues espero que les guste la receta, que la sacamos del baúl de los recuerdos, que conste. Que me regalen un me gusta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Tenemos más de mil recetas diferentes para ustedes. Y a Blanca Beltrán que nos ve en San Francisco, California. Un gran saludo, Blanca. Gracias por acompañarnos. Y un abrazo para todos. Bye.